Muchas gracias compañeros, a ver otra vez el efecto. Precisamente vamos a hablar de los dolores de cabeza y las maneras que tienen los niños de avisarnos. Normalmente lo achacamos al hambre, a que se hicieron del baño, etc. Pero hay verdaderos motivos que por supuesto nuestro experto, Juan Carlos Ramírez Ceralde, nos va a resolver. Bienvenido. Fíjate que esto de los dolores de cabeza, ojalá hicieran así. Es que la risa del bebé cuando empieza Familia Feliz me da como amor. Esa fue la primer queja, ya después viene. Ya luego viene, ¡guau! Fíjate que esto de los dolores de cabeza o cefalea, ¿por qué nos preocupa tanto como papás? Yo creo que lo primero es que pensamos en que algo malo puede tener el niño. Los dolores de cabeza, generalmente, la verdad es que tenemos una gama muy amplia, muy amplia para ver las causas de todo esto. Entonces tenemos que ir poco a poco descartando. En términos generales, yo les podría platicar que los dolores de cabeza, se los podemos achacar, por ejemplo, primero vamos a diferenciar. Puede haber dolores agudos y crónicos. Ok. Entonces, de los dolores agudos, son dolores, por ejemplo, más o menos intensos, se siente una presión constante, como si tuvieras una liga presionando la cabeza. Es pasajera. Y la otra es que normalmente no aumenta el dolor, por ejemplo, con la actividad o el ejercicio. Pero vives con él. No, la crónica, eso es pasajero. El crónico, ese sí es cuando se da de forma constante. Pero ya cuando estamos hablando de estas cefaleas o dolores de cabeza crónicos, entonces sí podemos entrar a una, dividirlos en una cefalea tensional o migraña. Híjole. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas. Yo creo que aquí lo importante es, cada vez estamos viendo con más frecuencia niños con dolor de cabeza. Y esto, yo creo que sí lo podemos achacar un poco al estrés. Qué duro. Ahora los niños están más sometidos al estrés, tanto en el ámbito escolar y familiar, particularmente familiar. Entonces, obviamente, si yo como papá, como mamá, estoy estresado y me la paso como maraca todo el día, eso se los estoy transmitiendo a los hijos. Si nos subimos en el coche con el tráfico propio de la ciudad, el ruido, y entonces ese estrés evidentemente se contagia. Entonces, eso es lo primero que debemos de manejar mucho con los niños. La otra es ver si hay alguna otra causa condicionante de dolor de cabeza. Que esto, por ejemplo, causas más frecuentes serían infecciones. Una infección de oído, de senos paranasales, de tracto gastrointestinal, te puede dar dolor de cabeza. Pero evidentemente, si el dolor de cabeza es secundario a algún proceso infeccioso, tratas el proceso infeccioso y se quita el dolor de cabeza. Pasando a la otra cefalea migrañosa, hay alimentos, hay muchísimas causas. Una lista larga, ¿no? Una lista larga. Trastornos de sueño, malos hábitos de sueño, mala alimentación, deshidratación. Cuando los niños están pegados al televisor o al videojuego todo el día, sí hay problemas de la vista. Que también eso es una causa muy común, ¿no, doctor? Que ven mal, se esfuerzan tanto y por eso les duele la cabeza. Y esa es una causa frecuente y por eso ya hemos hablado también de checarles la vista a los hijos, particularmente... Si cuando tienen 5 o 6 años no te van a decir. En el paso transicional de preescolar a la primaria, siempre hacerles el chequeo de la vista. Hay algunos alimentos, por ejemplo, que te pueden condicionar estas cefaleas también, como estimulantes. Es cafeína, chocolate, frutos secos... Fresas, ¿no? Fresas no tanto. Chocolate, frutos secos. El chocolate, quesos fuertes... Lácteos. Embutidos. Entonces, si yo veo que mi hijo cada vez que come embutidos, háblese de jamón, chorizo, salchicha, salami, etcétera, eso le da dolor de cabeza. ¿Cuál es la causa, eh, de los embutidos? Puede ser la migraña, por eso. A eso es a lo que me estoy refiriendo, exactamente, la migraña. Entonces, la recomendación es llevar una bitácora si cada vez que come chocolate o come embutidos o come queso, por ejemplo, quesos fuertes, le da dolor de cabeza. Entonces, esto, evidentemente, a nosotros los médicos nos va a ayudar muchísimo para establecer esta parte del diagnóstico. Una buena historia clínica. Por supuesto. La otra es la presentación, si se da más frecuente en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Esto qué se puede ver? La duración. Y esto, evidentemente, a nosotros nos va a dar un panorama mucho más completo de por dónde vamos a ir caminando y por dónde vamos a hacer el abordaje diagnóstico y de tratamiento. Este es uno de estos diagnósticos que tienes que agarrar todo el universo e irle quitando palomitas para determinar causas. En algunos niños que tienen migraña, hay algunas variantes de migraña, como el vértigo, por ejemplo. Son niños en donde sienten que todo le da vueltas y esto es una variante de migraña. O se pueden presentar, por ejemplo, vómitos, que se llama vómito paroxístico, en donde está vomitando constantemente y se lo achacamos a que le cayó mala comida o trae un problema gastrointestinal. No es normal que nuestro hijo esté vomitando. O que si el reflujo, etcétera. Y a lo mejor esto es lo que te está condicionando la migraña. Entonces, aquí la recomendación es hacer una buena bitácora, observar al niño para cuando nosotros vamos al médico. Ya saberle decir específicamente y que haya un tratamiento más asertivo. Pero evidentemente ya nosotros, pues probablemente tendremos que sacar algunos estudios de laboratorio, alguna tomografía, resonancia magnética para dirigir específicamente el manejo y el tratamiento y no andar dando bandazos. Claro. Y no perderlos. Observen a sus chamacos. Así es. Hay que cuidarlos y ponerles atención. Muchas gracias, Doc. Al contrario. Mañana vamos a hablar de hemorragias nasales. A mí me pasaba mucho eso de chiquito. Muy frecuente. Sí, muy, muy frecuente. Así es. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Por sangrona. Claro que no. No, en lo absoluto no. Si yo soy un sol, hombre. Yo les quiero platicar a todos ustedes que si requieren ayuda, pues solicítenla. ¿A dónde? A la atención médica a domicilio. Este es otro programa del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, en el que educadoras y promotores de salud recorren las zonas de alta marginación con el programa de atención médica y entrega de medicamentos a domicilio. Pues obviamente para detectar a la población que requiere atención y medicinas, pero que por su estado de salud no pueden acudir a un centro médico. Como siempre, el gobierno de la ciudad está cuidando a sus ciudadanos y haciendo programas para atendernos. Gracias.